El Seleccionador Puede ser de las 3 o de las 5 primeras en el mundial Si me clasifico, iría a los Juegos Olímpicos Pues en España yo creo que Ahora poco a poco vamos progresando Muchas chicas sí que Se están pasando ya, no solamente En el campo amater, sino al profesional Y fuera de España Desde mi punto de vista, tienen bastante más nivel Ya que se dedican quizá que nosotros Tenemos en el colegio, como actividad deportiva El fútbol, el baloncesto En otros países, se tienen boxeo Entonces, cuando llegan a nuestras edades El rodaje es completamente superior Pues hemos intentado tener y buscar un número de combates, veladas y plantearnos de otra forma los entrenamientos, intentar acoplar al peso, que realmente es muy bajito para mí y me cuesta mucho darlo, entonces intentar conseguir darlo lo antes posible y mantenerme en él de la mejor forma física posible. Yo creo que es un deporte que una vez que lo pruebas te engancha. Hay gente que no lo entiende porque lo tienen como un deporte agresivo. Para mí, que yo me he dedicado tanto a esto como a otros deportes y lo sabes, que al fútbol es mucho menos lexivo que otros deportes y la agresividad, el trato que tenemos entre nosotros, se puede comparar o a otros deportes o incluso es superior a ellos. El año pasado no clasificaba para nada, eran solamente los clasificatorios 50 años de este año, pero sí que es verdad que había sido una oportunidad muy grande para coger tablas, ya que nosotros no tenemos tanto rodaje como otros países y me hubiese encantado ir, pero tuvimos esa mala suerte. Llegué de Marruecos y me tuvieron que operar de apendicitis, así que me lo perdí. La verdad que en un primer momento me fastidió mucho, llevábamos mucho tiempo entrenando, los entrenamientos son muy intensos, pero realmente yo creo que da más fuerza para seguir adelante, tus compañeros te animan, somos todos como una familia y al final lo afrontas con muchas más ganas y más fuerza para llegar este año a lo más alto. Yo empecé desde muy pequeñita con el taekwondo, tuve varias lesiones, sobre todo una en la cadera y ya cuando nos pasamos al kickboxing, pues el kickboxing no es un deporte olímpico, entonces por mucho que aspirara a llegar, gané muchos campeonatos de España, gané el campeonato de Europa, quedé muy bien en los campeonatos del mundo, pero no podía aspirar a más. Entonces se me propuso pasar al mundo del boxeo, lo pasé y creo que estoy llegando muy alto, incluso puedo llegar a la cima del todo. No, yo creo que no me puedo arrepentir, ya que yo en los demás deportes creo que también he destacado y si volviesen a hacer creo que haría lo mismo. No se lo he tenido que decir porque ellos desde muy pequeñita me han acompañado a todas las competiciones, incluso fuera, nos hemos ido a Chipre, a Marruecos y siempre han venido conmigo y aunque lo vean con miedo, yo creo que me ven a disfrutar y disfrutan ellos conmigo. El boxeo lo tiene como un deporte más duro, pero quizá por la gente, pero realmente para mí es más duro el kickboxing, el recibir un golpe de kickboxing duele más quizá que un golpe de boxeo, el boxeo solamente influye en las manos, en el kickboxing tienes que estar más pendiente tanto del tren inferior como del tren superior. Ella dice que prefiere el kickboxing, para mí es más difícil. Yo con Diego ya nos conocíamos antes de que empezara con el boxeo, pero le tenía como amigo, como quizá gente de mi familia, mi prima y tal, se llevaba muy bien con él y poco a poco empezó a entrenar con Juan Carlos y tal y él se decidió dar clases de boxeo, me enganchó poquito a poco, nos intentó ayudar y hasta que me quedé con él. Pues para mí Diego es todo, es como mi hermano, comparto más horas con él que con mi pareja. Pues una cita cualquiera, a lo mejor tenemos una preparación viendo el rival que tienes, se plantea una velada y me dicen, ¿peleas contra fulanita? Pues nos metemos, vemos vídeos y planeamos la pelea según es la persona que pelea contra mí. En cambio en un mundial tú llegas allí, hay un sorteo, muchas personas y la preparación tiene que ser de forma más completa. Trabajar velocidad, trabajar explosividad y completamente distinto, sobre todo el fondo, muy distinto. No obsesión, pero sí que es verdad que pesos olímpicos para las chicas solamente hay tres, 51, 60 y 75. Yo solamente me puedo permitir el estar en 51 y para mí es muy poco peso. Entonces, obsesión no, pero sí una pesadilla. Ayudas económicas ahora mismo muy poco, la verdad que yo creo que estamos por debajo de otros deportes, ya no solo aquí en Segovia, sino en todos los lados, creo que se le presta atención al fútbol, al balonmano, al baloncesto, pero a deportes minoritarios como el boxeo prácticamente nada. Entonces nos cuesta mucho el hacer actividades. Una velada cuesta mucho dinero, la gente no lo entiende, pero con los gastos mínimos de una velada a lo mejor te asciende a 3.000, 4.000 euros. Y en la mayoría de las veladas se pierde dinero, es muy difícil, tienes que llenar de patrocinios, llenar de gente una velada para poder cubrir gastos. El otro día en la velada que tuvimos, tuvimos la suerte de llenar, no sé si fueron 400 y pico personas, y sí que cubrimos gastos, estamos muy contentos, pero ha sido una de las pocas veces que hemos podido llegar a ello, otras veces hemos perdido dinero. Pues mira qué casualidad, el otro día con la chica que me enfrenté, tenía 39 años y es el último año que puede pelear, y yo la decía que cómo aguantaba, que ya con su edad cómo aguantaba, y ella me decía que lo entenderé cuando pasen los años, cuando llegue a su edad, que esto engancha, y yo por mucho que la decía, yo a tu edad, yo cuelgo los guantes y me voy a mi casa o disfruto de otra forma del deporte, y me decía, ya verás cómo no eres capaz de dejarlo, así que me veo dando clase, con niños, o no lo sé, pero seguramente encima del ritme tengan hasta que aguante. Por lo sacrificada que era, era una chica que a nada que la decía, perdía, vamos, sacrificada más que nadie, y era lo que más me llamó la atención de ella. Pues hombre, la verdad que da al máximo en cada entrenamiento, da igual que sea mañana, tarde, lo cansada que esté, todo lo hace al máximo, por eso yo pienso que está donde está. Lo primero, porque era una amiga y compañera, y poco a poco empezamos a trabajar juntos, y al final eso nos unió, ya nos unió en amistad, pero eso nos hizo trabajar juntos. Pues con ella, para su peso, una chica bajita, trabajamos sobre todo la velocidad y la explosividad, porque ya que no podemos trabajar la larga distancia debido a la envergadura, trabajamos la distancia corta y una explosividad y velocidad. Pues la verdad que de dos años hacia acá ha sido un boom, cada vez hay más chicas en los gimnasios que les gusta sudar, cada vez hay más chicas boxeadoras que quieren pelear, la verdad que ha sido una evolución muy positiva, pues yo sobre todo la televisión, si la televisión no apoya el boxeo, es muy difícil subirle en auge, digamos, vamos, poquito a poco con programas de internet y tal, está mejorando bastante. ¡Gracias!